Música Mi nombre es Antonio Guzmán, soy director del grupo Estampas de la Guelaguetza, que forma parte del grupo cultural que viene representado por las artesanías. Lo que acaban de ver ahorita fue una muestra de las chilenas tradicionales de la villa de Santiago Pinotepa, Pinotepa Nacional, en donde la música jocosa se dice que llegó desde Sudamérica, que provino de la cueca chilena, pero al mismo tiempo va acompañado y mezclado con versos picarescos en doble sentido, siempre tratando de ganarle entre hombre y mujer, pero generalmente siempre ganamos los hombres, y bueno pues esperamos que lo hayan disfrutado, acompáñenos a esta muestra tradicional de Oaxaca y sus tradiciones y sus costumbres, muchas gracias. Música Me quiste quitar el calor contigo, porque presume de ser muy machito, pero al llegar a mi ombliguito se te puso bien chiquito, prefiero quedarme sola a conformarme con tu moquito. Música Yo enamoré una casada creyendo que era soltera, y me dijo la muy malvada, yo ya tengo quien me quiera, pero como es de madrugada, que esperas negro que no te encueras. Música 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 Música